Buenos días Hoy vamos a hablar del último de nuestros clasificadores el que se llama Neyman Pearson Classifier y este clasificador es una contestación posible a la pregunta de ¿Qué hacemos si no tenemos las probabilidades a priori? o si no tenemos la CIJ, los costos de cada error vamos a imaginarnos que tenemos de nuevo el caso de dos clases vamos a decir que C1 es target, C2 es no target esto es obviamente por razones históricas cuando se estaba empezando a hacer esto ahora el nombre que se usa para cada una de estas cosas es lo siguiente detección es escoger C1 cuando es en realidad C1 falsa alarma es decir C1 cuando es C2 si estamos diciendo target o no target aquí estamos diciendo que hay target cuando no lo hay pues sería una falsa alarma miss sería escoger C2 o decir que no hay nada cuando hay algo allí y correct dismissal sería escoger C2 cuando es realmente C2 ¿verdad? y entonces cada las probabilidades de cada una de esas cosas las vamos a llamar ¿verdad? P, D, F, A, M y C, D P, D, C, D ahora ¿verdad? dado que es C1 solamente pueden ocurrir dos cosas o es C1 o es C2 cuando realmente es C1 así que la probabilidad de D y la probabilidad de M suman a 1 igual con la probabilidad de F, A y C, D estas dos también suman a 1 así que las podemos simplificar de esta forma lo que idealmente tendríamos es una regla de decisión que maximice la detección y a la misma vez minimiza las falsas alarmas el mundo no es perfecto no podemos tener ambos iguales a 1 así que lo que se hace en este caso es fijar la probabilidad de falsa alarma y basado en eso maximizar la probabilidad de detección donde este número uno lo pone como usuario como vimos hace un minuto maximizar la probabilidad de detección es igual que minimizar la probabilidad de Miss así que en vez de maximizar uno o minimizar el otro podemos hablar de minimizar o maximizar dos cosas en este caso vamos a minimizar la probabilidad de Miss y la probabilidad de falsa alarma podemos usar lo que llaman Lagrange Multipliers para escribirlo de esta forma y entonces si nosotros fijamos la probabilidad de falsa alarma en Epsilon 0 o sea que esto sería 0 obviamente minimizando J pues minimiza P de N escribiendo las probabilidades en términos de C1 y C2 tendríamos esto y escribiendo las probabilidades en términos de las integrales como hemos hecho antes nos daría algo así vamos a escribir las ambas en términos de integrales sobre R1 así que cambiamos esto a uno menos la integral sobre R1 y entonces ponemos todo dentro de R1 y todo lo que no tenga la integral lo ponemos aquí afuera porque de costumbre lo que nosotros estamos cambiando es la región donde lo asignamos a C1 y la región donde lo asignamos a C2 así que R1 es lo que estamos cambiando aquí ¿verdad? todos los Epsilon 0 por ejemplo ya está fijado y lo que queremos hacer es minimizar esta integral ¿verdad? lo que queremos hacer es minimizar J así que ¿qué hacemos para minimizar esto? pues queremos que ¿verdad? lo asignamos a a X a C1 o sea que que lo tenemos dentro de la región R1 siempre y cuando este número sea mayor que este número aquí o sea que lo que está dentro de la integral es negativo despejando para lambda nos daría algo así ¿verdad? una fracción que hemos visto en las otras en los otros clasificadores y esto aquí es lo que vamos a llamar el likelihood ratio claro esto es una fracción pero es una fracción que va a ser una función de X y entonces nuestra decisión de clasificación va a ser me la asignamos X a C1 siempre y cuando lambda sea menor que lo que hemos llamado L de X ahora necesitamos o uno fija Epsilon 0 así que necesitamos que la probabilidad de falsa alarma sea menor o igual a Epsilon 0 si lo ponemos igual a pues tendríamos esto ahora queremos que la probabilidad de falsa alarma esto aquí esto es por definición ¿verdad? esta es la la probabilidad de falsa alarma sería la probabilidad de asignarlo a C1 cuando en realidad es C2 o sea que cae dentro de la región R1 cuando viene de C2 y esto queremos que sea igual a Epsilon 0 como de costumbre lo que hemos llamado aquí arriba el likelihood ratio esta cosa aquí es una función de X donde la X es la variable o el vector aleatorio en este caso así que también es aleatorio y tendrá su función de densidad vamos a escribirlo de esta forma esto sería la función de densidad de lo que llamamos el likelihood ratio en este caso dado C2 queremos que la probabilidad de falsa alarma sea igual a Epsilon 0 así que por definición tenemos esto y esto quería decir que lo asignamos a C1 cuando realmente viene de C2 o sea que el likelihood ratio es mayor que pero bajo la condición o dado que caemos en C2 así que cuando integramos L pues decimos que el likelihood ratio es más grande que lambda así que integramos de lambda hasta infinito bajo la condición de que estamos en C2 y esta integral verdad es lo que necesitamos que sea igual a Epsilon 0 a veces podemos calcular esto pero en general va a ser difícil hacer esto hay varios ejemplos en el libro donde si se puede hacer pero pero muchas veces esto es más numérico que otra cosa que hacemos en práctica en práctica cambiamos lambda y vemos como cambia la probabilidad de detección y la probabilidad de falsa alarma mientras vamos cambiando lambda habíamos dicho arriba que no podemos tener ambas cosas queremos que la probabilidad de detección sea 1 la probabilidad de falsa alarma sea 0 esto es imposible así que vamos a ver que pasa cuando lambda cambia lambda va a cambiar de 0 hasta infinito cuando lambda es igual a 0 que tendríamos aquí estas son funciones de densidad así que el likelihood ratio es una función que siempre es positiva así que la probabilidad o verdad para que esto sea mayor que lambda va a ser siempre si lambda es 0 así que si nosotros cogemos lambda igual a 0 la probabilidad de detección va a ser 1 siempre lo vamos a detectar en otras palabras siempre vamos a decir que viene de C1 cualquier X que nos llegue lo asignamos a C1 eso hace que la probabilidad de detección sea 1 pero también la probabilidad de falsa alarma va a ser 1 o sea que cada vez que nos llega una X y lo asignamos a C1 todas las veces pues la probabilidad de falsa alarma es malísimo cuando la probabilidad de detección es mala cuando vamos aumentando lambda podríamos esperar que menos y menos veces lo asignamos a C1 o sea que la probabilidad de detección va a ir bajando igual que la probabilidad de falsa alarma ahora si podemos sacar esta gráfica que en muchos casos puso una línea recta entre 0 y 1 aquí muchas veces cuando calculamos esta línea hace lo que yo grafiqué aquí va por encima de esta línea dependiente 1 en vez de por debajo así que nosotros mirando esta línea podemos entonces escoger un buen punto para poner a trabajar nuestro sistema nosotros ahí podemos ver gráficamente cómo es que cambia la probabilidad de detección versus la probabilidad de falsa alarma y podemos decir ok yo quiero que la probabilidad de falsa alarma no pase de un punto pero aquí la probabilidad de detección es muy pequeña vamos a subirlo un poco y uno puede ver cómo cambia uno relativo al otro y decide dónde poner a trabajar su sistema así que como acabo de decir si la de 0 siempre escogemos C1 la probabilidad de detección y falsa alarma son unos si la de 0 nunca escogemos C1 y la de falsa alarma es 0 pero la de detección también es 0 aquí hay unos problemas que quiero que hagan de asignación yela yelena 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 yelena